Esperábamos con muchas ansias tener esta chance, esta posibilidad. Nosotros también que no lo vamos a pelear por ningún título porque seguramente nos va a ganar. Así que nos vamos a cuidar de eso. Josué, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Juan te saluda, todo el equipo de Botineros. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿todo bien? ¿Todo bien usted? Todo bárbaro, fantástico. Amigos, felicitaciones en primer lugar y en segundo. ¿Ya estás en Catamarca? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, esta tarde llegué a Catamarca. Llegaste hoy a la tarde. Bueno, contanos un poquito. Yo decía hace un momento, decía esto, digo, creo que ha sido una pelea y ha sido un triunfo consagratorio. ¿Crees lo mismo? ¿Opinás lo mismo? Sí, sí, fue una pelea para, bueno, no sé si para ya firmar, pero una pelea con buena vidriera, con, bueno, buen marco de gente también. Y nada, lo hacía la AMB, así que fue una pelea. Me subieron la barra otra vez, respondió bien, así que yo creo que tiene un sabor especial también, así que contento por eso. Seguro. Pero ahí hay un pequeño y gran detalle, justamente el que mencionabas. Esto lo hizo la Organización Mundial de Boxeo. Evidentemente estarás en el concepto de ellos a partir de ahora, no cabe ninguna duda, recontra, remarcado, porque el triunfo ha sido claro, inobjetable, ante un rival que tenía lo suyo, ¿no? Sí, sí, lo hizo la Asociación Mundial de Boxeo. La verdad que, nada, era un evento para mostrarse y, nada, ellos ponen los rivales, ellos hacen todo eso para ver de qué clase de boxeor también están teniendo ellos y creo que demostramos que estamos a la altura de ese evento. Seguro, seguro, no cabe ninguna duda. Josué, ¿esperabas que la pelea se diera así como se dio o te sorprendió en algún momento? No, si bien nosotros siempre entrenamos para pedir 10 rounds, para ir a hacer un trabajo de demolición, pero bueno, se dio así la pelea. Sabíamos que estaba abierta para toda la pelea. Era una pelea buena y un rival bastante fuerte también. Hola, Josué, ¿cómo estás? Buenas noches. Javier Carrizo te saluda. Mi ojo, ¿está todo bien? Bien, antes que nada, felicitaciones. Y ahora te quería consultar, conocemos de tus condiciones físicas, de la potencia de tus golpes, pero para esta pelea, ¿qué detalles particulares o especiales tuviste que trabajar? No sé, la parte mental, la alimentación, el descanso, ¿en qué detalles tuviste que pulir para llegar bien preparado al combate? No, creo que la buena parte, es un trabajo que hace años que ni un laburo fuerte y yo creo que hoy el trabajo físico se nota muchísimo. ¿Te parece que ahí hiciste la diferencia? Sí, es un trabajo, es todo un complemento, un trabajo muy específico. Aprovecho también para agradecerle a mi equipo de trabajo. Tengo un preparador físico tremendo, así que preparador físico fue preparador físico de Omar Narváez en todas sus carreras. Por acá, hoy tengo la suerte de tenerlo conmigo y la verdad que es un fenómeno lo que hace. ¿Cómo te va, Josué? Buenas noches. Juan Cruz te saluda. A ver, lo tuviste en el rincón a Víctor Hugo Castro, lo tuviste en el rincón a Carrera. ¿Estás conforme con la carrera que vas haciendo hasta acá? Porque, bueno, venís primero siendo representante de la selección argentina, como amateur, haciendo una larga carrera ahí. Y ahora quedó estos contactos, ¿no? Por ejemplo, con Víctor Hugo Castro, que es campeón olímpico. Sí, muy contento, muy contento. Yo siempre le dije a Víctor, es para que lo cuente él al momento, yo siempre le dije a él que soy chico, que tengo 15 años, 16 años con toda la selección. A mí me gustaba mucho entrenar con él y yo le decía siempre que me gustaría tenerlo en el profesionalismo a futuro con mi entrenador. Y la verdad que, bueno, hoy se vio así. Tengo el lujo de tenerlos a ellos en mi equipo, tanto a él como a Mariano y a mi hermano Rodrigo. Y hemos formado un tremendo equipo y creo que se está viendo, ¿no? Son gente muy profesional y se adaptan a lo que me boxeo y a lo que yo puedo hacer. Así que están sacando lo mejor de lo que puedo dar. Che, Josu, y después al finalizar dijiste que quiero hacer una carrera afuera o peleando con los de afuera. ¿En qué significa eso para vos o qué tenés en mente? Nada, yo siempre dije que mi idea es, yo quiero ser campeón del mundo y para ser campeón del mundo tengo que pelear con los mejores. Y no me importa hacerlo ahora o más adelante. Yo quiero que me pongan a los que me tengan que poner y me quiero medir con todo. Eso se trata. Confío en lo que puedo dar y nada, como te digo, me gustaría tener rivales buenos ya sea acá o afuera del país. Yo no tengo drama. Si puedo salir, mejor. Pero bueno, eso depende de la gente que me maneja y bueno, yo creo que tienen toda una estructura de trabajo y hay que respetarlo. Pero bueno, en cuanto se dé la posibilidad, yo estoy listo. Si es la próxima pelea, será la próxima y si no, bueno. Si me pueden traer rivales buenos y de mejor calidad argentina también. Pero bueno, en esta clase de eventos es posible eso. En otros eventos se complica. Creo que por eso también he peleado muy poco. Tengo 11 peleas y me llevo varios años de profesional, pero bueno, siempre me han metido en eventos grandes donde se puede traer esos llegos de calidad. Así que si eso se complica acá en la Argentina, la idea es ya empezar a salir afuera. Josué, ¿cómo estás? Andrea Olmedo, te saluda. Hola, Andrea. ¿Cómo andas, corazón? Bueno. Todo bien. Te hago una pregunta ya más familiar o de sentimientos, por decirlo de alguna manera. ¿Se da la posibilidad de bajar del ring con este resultado? ¿Tenés la posibilidad de tomar tu teléfono celular? ¿Cuál es el primer llamado? ¿Cuál es el primer mensaje? ¿Y por qué? ¿Qué le decís a la persona que elegís en primer lugar llamar o mandarle un mensaje? La verdad que, como lo dije también ahí, a mi familia siempre. A mi verdad tú la posibilidad de tener a mis viejos, pero siempre que bajo el ring, nada, a mi familia. A toda la gente que más se la aguante y que está ahí presente siempre. Nada, la verdad que muy contento por eso también. ¿Se te notó muy emocionado? No era para menos, pero muy emocionado. Sí, sí, muy feliz, muy emocionado por el resultado. Venía hace muchos meses sin pelear. No estuve pasando buenos momentos, me había lesionado. Venía con una frustración tremenda hace unos meses también. Y, bueno, yo creo que era este el momento para sacar todo y volver a estar activo de nuevo en el boxeo. Hace siete meses que no peleaba y, bueno, tener este resultado en este evento era el despegue para mi carrera. Y la verdad que estaba muy contento por todo eso. La cabeza, sin duda, manda muchísimo en esos momentos. Más cuando seguramente te estabas viendo, que se te acercaba esta pelea también. ¿Cómo lo fuiste trabajando? No, muy tranquilo. Yo, si bien por ahí la gente habla mucho de mi maduración física, pero yo creo que también va de la mano de lo mental. Estoy tranquilo, estoy más maduro y eso lo puedo manejar bien. Así que es todo un conjunto ahí. Y aparte tengo buena gente que, tengo mi familia, tengo gente linda que me rodea y que me acompaña en todo esto. Así que no me vuelvo loco ni nada. Estoy tranquilo y bastante sereno en estos momentos que son claves también. Y sabés, Josué, que se nota tu tranquilidad, tu profesionalismo, tu madurez, como decías, no solamente en lo físico, también. En tu forma de hasta responder, cuando uno te hace ciertas preguntas, o hasta en el momento también que no estabas peleando y se hacía difícil. Seguro que la cabecita esa andaba a mil, pero tuviste mucha conducta en ese momento, ¿no? Sí, 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 maduré. Igual siempre, siempre también supe hablar bien, supe resolver bien las cosas. Y hoy, bueno, entiendo por ahí esos momentos que uno, como te digo, no peleaba hace mucho. Había tenido varias bajas, se me complicaba mucho pelea. No estaba muy activo en febrero, la había hecho en febrero. Y andaba como que medio con cierta inquietud, pero bueno, lo pude manejar con calma y sé respetar los momentos también. Y sé que parte del proceso. Así que no es drama hoy en día y se da así a veces. Ahora tuve la suerte de pelear y estuve cerca de no pelear porque el rival, una semana antes que se confirmó, bueno, estaba todo confirmado y el rival estadounidense se había bajado. Yo estaba haciendo mi campamento, había traído a toda la gente, había gastado muchísimo. Había hecho un movimiento tremendo para poder realizar mi campamento acá. Y cuando se conoció eso del rival, la verdad que la pasé mal y pensé que no peleaba. Pero bueno, también a veces no queda otra que aceptar. Pero gracias a Dios se dio la pelea y pudieron conseguir un buen rival que era el mexicano este. Y terminamos peleando. Pero bueno, no sabía nadie de eso y estaba medio como que ahí, todo en duda. Claro. Y fíjate vos cuánta importancia de la madurez justamente de la cual hablaba Josué. Porque más allá de lo físico, la cabeza juega y mucho. Y me imagino ese momento cuando de pronto te dicen, mirá, vos sabés que se cayó la pelea. Vamos a ver qué rival conseguimos y toda esta historia. Me imagino. Josué, sabés que me veo en la obligación de preguntarte. Porque hasta inclusive por allí podría tratarse tal vez de algún comentario callejero simplemente. Pero por eso te pregunto. ¿Es cierto que has recibido la propuesta de erradicarte en otra provincia, particularmente en Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires siempre tuve la propuesta. Es más, incluso me han puesto departamentos para quedarme a ir allá. El año pasado estuve allá y, bueno, por cierto, problema, me volví. No problema con la gente que labura conmigo. Pero bueno, me volví a Catamarca. Y gracias a Dios tengo la posibilidad, como te digo, de tener mi equipo acá en Catamarca también. Y de poder laburar en conjunto con gente de afuera. Pero la posibilidad de estar en Buenos Aires, incluso de ir afuera, siempre estuvo. Pero bueno, yo prefiero estar con mi gente y sé que hay gente segura que me va a cuidar. Así que, nada, tengo la suerte de poder estar acá en Catamarca. Y cuando me tengo que moverme, yo me tengo que moverme, irme a Buenos Aires, irme a donde sea, con tal de hacer mi campamento y llegar en óptimas condiciones en mis competencias. Pero la posibilidad siempre estuvo. Claro. Bueno, es algo muy importante lo que acabas de decir. Yo tengo la gente en Catamarca, la gente que te quiere, la gente que te cuida, la gente que te bancó todo ese tiempo que no pudiste pelear y que seguramente no la estabas pasando bien. Pero bueno, es cierto, el entorno tiene un rol fundamental en la vida de los deportistas. Así que, de verdad que, bueno, felicitaciones por verlo de esa manera, por pensarlo de esa manera y por tenerlo de esa manera a tu lado. Josué, ¿y ahora tenés algo en vista? ¿Algo pronto? ¿Algo próximo? Todavía no me he sentado... Muchas gracias por tu palabra, amigo. Primero que nada. Todavía no me he sentado a hablar con mi manejador, con mi equipo. Yo peleé y, bueno, me fui con mis amigos, a estar con mi familia y no tuve la posibilidad de hablar. Anteriormente me habían dicho que, bueno, la idea es empezar a buscar también otro tipo de peleas. Lamentablemente acá en Argentina, como lo dije, se complica mucho traer rival de calidad. Si no fueran por estos eventos, no con las drogas, que hay mucha plata y que la AMB lo banca y organiza eventos, será muy difícil pelear o hacer peleas buenas, que a mí me sumen. Así que, bueno, veamos qué clase de evento va a haber y veamos qué me pueden traer. Si no, la idea es salir afuera. Yo lo dije ya que... Yo pedí que me suba una vara, pedí que me saquen afuera, pero como, bueno, también respeto el laburo que ellos hacen y lo que tienen planeado para mí. Así que ojalá pueda salir afuera y tener esta clase de pelea y si hay rivales de mayor calidad y mayor jerarquía, mucho mejor. Yo sé que sirve para mi crecimiento y que me va a llegar más rápido donde yo quiero ir. Y hay que estar siempre preparado para lo que pueda venir. Tengo un par de mensajes, tengo muchos, pero digo, quiero leerte un par de mensajitos. Hay uno que dice, saludos desde Fría, Santiago del Estero, al campeón y con mucha humildad de parte de Lalo, Lorena y César. Vamos, Josué. Ah, son mis tíos, la gente de Santiago. Mirá, déjame mandarnos saludos a la gente de Fría, Santiago del Estero. Mis papás son, bueno, yo tengo raíces de Frieña y la verdad que la gente de Santiago, para ellos soy de ahí y me hace el aguante. Es impresionante la gente que... Bueno, mirá qué lindo, porque Lalo, Lore y César son los que mandaron el mensajito. Y tengo otro, grande Josué, gran profesional con un perfil muy bajo. Seguí por ese camino. Daniel del Santa Marta. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, la verdad que muy lindos los mensajes. Si vieron, la gente que comparte todo en las redes sociales es tremendo. Y no, por ahí no puedo leer todos los mensajes, pero sus comentarios son buenísimos y me alegra mucho que la gente me banque así. Seguro. Bueno, saludos al campeón nuestro, todos prendidos el día sábado. María escribió el mensaje. Muchas gracias, saludos a María y que... Bueno, una consulta, Josué. ¿Cómo te llevas con la crítica? Viste que por ahí existe ese rumor de que a los boxeadores catamarqueños les ponen paquetes. ¿Vos cómo te llevas con la crítica? No sé si te han dolido algunos comentarios o solamente te enfocás en esto, en los comentarios positivos. Y la verdad que a mí la gente no me dice nada, no puede decir nada. Yo no peleo con paquetes, así que no me puede decir nada. Ni me han dicho, así que no vi ninguno de esos comentarios. La gente, al contrario, me tira flores todo el tiempo y estoy muy agradecido. Valora mucho mi laburo y mi posición no estoy, así que... Y si hubiera crítica no tendría por qué prestarle atención. El que suba a pelear soy yo y yo solo subo a hacer mi laburo, así que... Por ese lado, muy tranquilo y nada, la gente nos ha respaldado mucho. ¿Trabajás de alguna manera el tema a ponerle de la presión o la ansiedad, como lo decías recién, o esas posibilidades de que se te pueda caer una pelea importante? Si, ¿puedo decir si lo hago de manera profesional con un psicólogo o algo? Algo así, claro. Mira, tengo un psicólogo, mi preparo físico me pone psicólogo, nutricionista, todo. Y la verdad que no lo ocupe nunca, no veo el psicólogo y nada. Simplemente, nada, tengo mi familia que... La verdad que estoy muy tranquilo, no tengo drama con eso, porque tengo mucha gente que me sabe guiar, que me cuida y que me acompaña en todo momento. Tengo una escuela muy tranquila, no tengo problema y nada, así que... En ese sentido siempre estoy bastante calmado y, como te digo, va mucho de la maduración de cada uno. Yo sé que a veces parte del proceso y se complica, pero bueno, hay que respetar eso a veces y aceptarlo solamente. Pero por el momento no, me siento bien así. Y si en algún momento lo necesito, seguramente voy a acudir a un psicólogo, voy a tener gente profesional que me acompañe en eso. Che, Josu, por ahí nos decís que tu idea es proyectar la carrera afuera. Pero si te dicen, mira, hay una posibilidad de pelear con el campeón argentino súper ligero, no sé, Patrita Rodríguez, que es el campeón actual, ¿compras? ¿Te gustaría? Sí, yo no tengo drama. Yo quiero pelear con todos. Si a mí me suma, y sé que es una buena pelea, vamos por ahí. El tema es si a ellos les conviene también. Como lo dije siempre, esto a veces es un negocio. El boxeo profesional es medio de un negocio y capaz a este chico, no sé, por ir a pelea jodida y no le conviene perder en Argentina por dos pesos a ir afuera y tapar, arriesgar y dar batacazo, o si perdés, perdés por mucha plata. Eso pasa. Así que hay peleas que acá en Argentina son imposibles que se den. La gente siempre me pregunta eso y nada, los promotores lo ven de ese lado. Yo no tengo drama, yo peleo con cualquiera, no tengo ningún problema. El tema es que por ahí es medio complicado, eso se ve. Claro. Todo es cuestión de saber esperar también y, como decía hace un momento, estar preparado. Che, Josué, escuchá este mensaje. Este sí que está bárbaro. Este está bárbaro. Porque el mensaje dice, pronto a comer un buen cabrito, Josué. Saludos a los excelentes padres, Chacho y Paola, mis compadres, dice el mensaje. Qué rico. Un cabrito, ¿eh? Sí, pronto, pronto. Pronto van a por esos lados a comer un cabrito. Tiene semanas, seguramente. Seguro, seguro. Un saludo, mis tíos. Bueno, Josué, querido, te dejamos descansar, recién llegado, tenés ganas de compartir con tu familia, lo merecés. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero la verdad que debés tener una alegría que no cabe dentro de tu cuerpo. Así que, a seguir por este camino, amigo, y el título va a llegar. Va a llegar. Tarde o temprano, va a llegar. Así que, un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, por siempre estar ahí. Y nada, déjame mandar un saludo a toda la gente de Catamarca que me sigue, que le da mucha importancia a todo esto. Así que, un abrazo con toda la gente por el agua antes. Seguro. Y todos muy felices, todos muy felices con verte de este presente que tenés. Un abrazo grande, Josué, buenas noches. Muchas gracias, abrazo grande. Abrazo grande, Josué Agüero. De tremenda performance, el último fin de semana en el Casino de Buenos Aires.